Problemas en defensa para Cinedine Ciudad ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo las últimas noticias sobre el Real Madrid que no son todo lo buenas que me gustaría porque hoy Rafael Varane no ha podido entrenar, no ha podido completar el entrenamiento y parece que se va a perder el encuentro contra el Atlético de Madrid una posible baja en defensa que se une a las que actualmente tiene Zidane ya que durante dos o tres semanas más no va a poder contar con Nacho y en la vuelta contra la Juventus tampoco tendrá a Sergio Ramos Casemiro y Vallejo son las opciones, aunque la que más tiene pinta de que se vaya a producir es la del joven central español al que le llega su gran oportunidad en el Real Madrid y además al final también os voy a contar el once ideal de esta jornada en la Champions League por supuesto está Cristiano, pero también hay dos futbolistas más del Real Madrid quédate hasta el final para saber de quiénes se trata antes de seguir con el vídeo chicos os recomiendo que os suscribáis a mi canal sobre todo si sois madridistas aquí vais a tener vídeos diarios con noticias, información, opinión y análisis sobre el mejor club del mundo pues siguen los problemas en defensa porque hoy Varane se ha unido a la lista de posibles bajas que tiene actualmente Zidane en este departamento del campo pero bueno lo que en otro momento sería una tragedia en este momento de la temporada yo lo veo ahora más como una oportunidad la liga desgraciadamente ya está perdida y para la vuelta de la Champions con el resultado de la ida la verdad es que estoy bastante confiante como diría Cristiano Ronaldo así que veo la situación como una oportunidad de verdad para que Jesús Vallejo tenga sus dos partidos más grandes como futbolista del Real Madrid ya estáis viendo una pequeña comparativa que he hecho de Vallejo con Ramos y con Varane los datos del joven futbolista español son de su temporada pasada en el Eintracht de Frankfurt y ya veis que son un poquito inferiores en algunos parámetros con los dos super centrales del Madrid pero sí que tienen una respuesta bastante positiva mirad el tercero que he seleccionado tarjetas amarillas que han visto por malos tackles, por medir mal Varane ahí es el número uno nadie mide mejor que él cuando entrar y cuando medir la carrera pero ahí está Vallejo con unas respetables cuatro tarjetas entre él y entre Sergio Ramos es un futbolista muy inteligente, muy físico y que mide muy bien este chico no olvidemos que es jovencísimo, que es una apuesta de futuro y que tiene todo para ser un gran central del Real Madrid vamos con algunas características que son imprescindibles para jugar en esta posición en el club blanco que son la velocidad este chico la tiene, es rapidísimo le puedes poner a defender a 50 metros de la portería que no va a tener ningún problema en correr hacia atrás y en emparejarse con casi ningún delantero del mundo lo segundo, es corpulento, tiene buen físico y va bien por alto y lo tercero, maneja muy bien la pelota tiene una salida de balón aseada algo también imprescindible para este Real Madrid que siempre tiene personalidad con el balón y siempre intenta iniciar desde atrás las jugadas yo mismo después del partido os hablé de la posible opción de Casemiro para la vuelta contra la Juventus pero la verdad es que me he puesto a investigar y es una cosa muy poco probada el ver a Casemiro de central desde que es profesional en Europa, desde que llegó procedente de Brasil solo en un partido ha sido utilizado desde el inicio como defensor central fue en un partido de Copa del Rey de la pasada temporada en Vigo contra el Celta el Real Madrid empató a dos y cayó eliminado no fue por culpa de Casemiro pero bueno, ese fue el partido en el que formó junto a Sergio Ramos en la izquierda estuvo Nacho y en la derecha estuvo Danilo los dos laterales titulares estaban fuera del partido así como Varane y Zidane tuvo que improvisar en aquel momento con Casemiro pero ya digo que yo creo que es una situación prácticamente descartada de cara al Atlético de Madrid y a la Juventus así ha quedado el once ideal de la UEFA de esta jornada de la Champions League la ida de los cuartos de final como no podía ser de otra manera Cristiano, el mejor jugador en mi opinión de toda la fecha está introducido como delantero en el once y también podéis ver a Marcelo y a Carvajal dos futbolistas providenciales en la victoria en Turín Carvajal puso el centro a Cristiano Ronaldo casi el 99% del mérito es del portugués pero bueno, Carvajal estaba ahí acompañando muy bien una jugada de contra y Marcelo hizo el tercero también beneficiándose de una asistencia de Cristiano Ronaldo algunos me preguntasteis ayer en los comentarios si os respondí rápidamente sobre qué me había parecido el Manchester City-Liverpool lo primero, ponerme una medallita yo os dije que creía que iba a pasar el Liverpool todavía no se ha producido pero bueno, está prácticamente hecho y lo que me pareció el partido es que era lo que yo me imaginaba se aprovecharon vilmente de los problemas que tiene el Manchester City en defensa es un equipo con muchas dudas atrás tanto para sacar la pelota como en contundencia Guardiola se ha gastado 200 millones en laterales para acabar poniendo ayer tres centrales y aún Laporte por la banda completamente desnaturalizado el equipo de Klopp, lo he dicho muchas veces no defiende muy bien pero es de los que tiene un ritmo ofensivo más grande de Europa metió el partido en esa coctelera y para cuando se quiso dar cuenta el City estaba 3 por 0 abajo además no tuvo ninguna respuesta sabíamos o sospechábamos que en defensa eran débiles lo que no se podía esperar de este equipo de Guardiola era que se fuera de Anfield Road sin disparar a puerta para mí un gran asterisco de nuevo en la carrera de Guardiola que sin Lionel Messi sigue demostrando que la Champions le viene grande bueno chicos, hasta aquí el vídeo con la última información sobre el Real Madrid si os ha molado darle un like que me gusta mucho, que le deis a like y dejarme comentarios que ya sabéis que en la medida de lo posible siempre saco un hueco para intentar responderos a casi todos si es la primera vez que me veíais y estabais buscando un canal madridista al botoncito de suscribiros para uniros a esta gran comunidad lo que os digo siempre mil gracias por estar ahí por participar en el debate en los comentarios nos vemos mañana y os comparto un par de videitos chicos adiós